Música Es un caldo hecho de como de huesos, de res que tienen carne y lo hace uno en un caldillo con acullo. Le encantaba. Ya le ponía chile con limón y eso, mira, lo hacía sudar, moquear. Y le decía, hija, tú no comes para disfrutar, tú comes para sufrir, ¿no? Siempre le decía lo mismo. Dice, ay, mami, es que si no tiene chile, esto no sabía nada. Bárbara, pero no era un plato, eran dos o tres. Le decía a mi hija, dice, ay, mami, pues que no me ves el tamaño que tengo, tengo que comer mucho. Tenía muy buena voz, muy buena voz, cantaba muy bonito. Bueno, canta, canta muy bonito. Este, le gustaba mucho a la banda, a canciones en inglés, le gustan mucho. Y, este, siempre la veías en la casa haciendo porque, por falta de una persona, de un hombre en la vida de mi hija, pues aprendió a hacer de todo. Ay, la veías pintando, arreglando su casa. Si se descomponía algo de electricidad, bueno, tan loca que se atrevió a poner una regadera eléctrica. Ella sola, o sea, de verdad era magnífica, o es magnífica mi hija, en todos los aspectos, ¿no? Es una chica que siempre fue muy amiguera, era muy amiguera, era buena niña, buena muchacha, ¿no? Es mamá de tres pequeños y estaba estudiando, me pidió la oportunidad, en su tiempo no lo hizo, de estudiar la preparatoria y ahorita que ella veía la situación difícil en la que estaba, me dijo, mami, ¿me ayudas? Voy a estudiar la prepa. La prepa. Y sí, la metimos a la prepa, se quedó a un mes de salir de su preparatoria, ya no pudo recibir su certificado porque ella quería seguir adelante por sus hijos, para ayudar a sus hijos. Le gustaba mucho el derecho, decía, yo voy a ser licenciada, sí me gusta, me gusta esto. Digo, bueno, como tú quieras, lo que tú quieras, sí, a mí me gusta esto. Entonces, en la prepa, pues es muy difícil estudiar siendo mamá de tres hijos, siendo mamá de casa, no teniendo las posibilidades económicas, era muy difícil para ella, pero era luchona, o es luchona mi niña. Entonces, buscaba lo que fuera para cumplir con todo y yo trataba de apoyarla en lo más que yo podía. Cuando ella tenía algún problema, siempre corría yo a apoyarla, ayudarla. Entonces, siempre fui muy apegada a mi hija o mi hija muy apegada a mí. Siempre, siempre estuvimos juntas en todo. En momentos que yo, fueron difíciles, siempre estaba ella conmigo. Aquí estoy mamá y como era grandota, me abrazaba. No pasa nada, aquí estoy contigo. ¿Cómo me hace falta? Mi nombre es Mónica Guadalupe Cancino Orozco. Soy mamá de Ana Laura Regalado Cancino. Ella fue privada de su libertad el día 23 de mayo del 19, en Santiago Tuxtla, Veracruz. No sé qué pasó, no sé por qué, por qué se la llevaron. No tengo, no tengo ni siquiera una idea de por qué, si ella estaba tratando de superarse para salir adelante y sacar a sus tres criaturas, porque me dejó tres criaturas. Ya son dos años, tres meses, va para cuatro meses y no la encuentro. Y sigue pasando el tiempo y nosotros muriendo en vida, porque esa es la palabra, estamos muertos en vida. No hay una persona que me diga, ¿sabe qué? Se la llevaron a X lugar. O una llamada anónima, es lo que yo pido. Bueno, nosotros tratamos de ser muy fuertes para soportarlo, porque sé que mis niños nos necesitan. Por ellos estoy viva aún, si no ya me hubiera vuelto loca de dolor. Yo le pido a la gente, préstenme sus ojos, hablan en su corazón. Solamente una llamada anónima, se lo juro, yo no quiero nada. O sea, yo no pido nada para esa gente que se las llevó. Yo no pido nada. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hija. Yo sé que mi hija está viva, yo lo sé, yo siento, mi corazón lo siente. Y si tú me estás escuchando, ¿quién te la llevaste? No destruiste a mi niña, destruiste a todos nosotros. Destruiste a toda una familia, mis padres, su hermano, su familia, sus hijitos. Los dejó muy chiquitos. Todos los días, todos los días, despiertan y nos sentamos a la mesa y lloran por la mamá. Todos los días. Y el más pequeño siempre dice que nunca le falta un taquito y un vasito de agua a mi mamá. Eso es mañana, tarde y noche. Siempre pide por la mamá que no le falte un taquito. Esas personas también son padres. Ni siquiera a ellos se los deseo. No se los deseo. Yo lo único que le pido es que Dios me los bendiga y que les hablan de ese corazón. Para que ellos mismos le den la libertad a mi hija. Y pueda estar con nosotros. A nadie se le desea un dolor como este. Porque arrasó con toda la familia. Mis papás, desde ese día, ya no hacen nada. Ya no festejan sus cumpleaños. O si lo hacen, nada más así, entre nada más mi hermana, nosotros, ellos dos. Ya no hay esas risas de antes. Creo que a gritos pido ayuda. Que se tocan en el corazón esa gente. Yo sé que tienen mucho, mucho que hacer. Pero a nosotros, ¿quién nos va a atender? Creo que deben de poner, bueno, si yo estoy haciendo esto, tú puedes atender a esta persona. Si lo pueden hacer. Ayuda, necesitamos ayuda. No que nos digan, así estamos trabajando, se está trabajando, venga la próxima semana. Llegó un momento en que era tanto que yo estaba yendo. Yo creo que les molesté. Y llegaban y me daban así un expediente. Me lo dejaban ahí. Eso es lo que se está haciendo. Yo veía el expediente, no le encontraba ni pies, ni cabeza. Sí, no le encontraba yo nada. O sea, yo veía eso y no me daban razón. Esa gente ya se fue. Ahora está otra, otra, otra fiscalía, otra gente. Pero no han hecho nada. Sigo igual que desde que empecé, dándole yo muchas pruebas, muchas cosas. No han hecho nada. Es por eso mismo nosotros en las redes sociales pedimos apoyo. Bendito Dios, nos encontramos con unas personas buenas que son las de búsqueda. Y ellos vinieron y nos ampliaron un poquito más, un poquito más de esto, ¿no? Porque por parte de las autoridades no hay nada. Siempre mi esperanza, mi fe, más que nada mi fe es la que me levanta, es la que me hace seguir adelante. La voy a seguir buscando hasta el último día de mi vida, hasta el último momento. Hija, no te voy a dejar nunca sola, jamás. Aquí está tu madre, siempre buscándote, siempre bendiciéndote, mamacita, donde quiera que estés. Que Dios esté contigo, que Dios te bendiga. Que Dios te ilumine. Lucha por tu vida, mamacita. Lucha, sé inteligente. Es lo único que yo te puedo decir. Aquí estamos, esperándote. Y vas a llegar. Lucha por tu vida. Lucha por tu vida. Lucha por tu vida. ... ¡Gracias! ¡Gracias!